Con lo de la PAC es una vergüenza. Hay 40.000 perceptores de PAC en Aragón, de los cuales 30.000 están percibiendo y no se están dedicando en una mínima fase a la agricultura. Para nada, para nada. Se están pagando 2.400.000 ovejas y hay 1.200.000 ovejas. Esos son fondos públicos, señor Olona. Son fondos públicos de todos los europeos, de los impuestos que pago yo y todos los europeos. Y eso no puede seguir así. Y como político me niego. Y por eso le digo que perderé todo. Perderé la cartera, perderé el trabajo. Puedo perder todo. Pero jamás en la vida me van a poder decir cuando vaya a un territorio de Aragón que agache la cabeza porque no la voy a agachar.